La actriz hizo un recorrido por su amplia trayectoria en el mundo de la actuación pero se consternó al hablar cómo fue su relación con la artista. En la noche del jueves, Julieta Ortega estuvo como invitada al ciclo Los Mamones en donde se sometió a las picantes preguntas de su conductor, Hey Mammon, y ahondó en los detalles de sus inicios en el ámbito actoral, y contó anécdotas nunca antes reveladas de su vida privada. Dentro de este contexto, y luego de hacer un repaso por su amplia carrera, la actriz se animó a hacer el juego de las paletas, en donde debe contestar a las preguntas del presentador tan solo con sí o con no, y en caso de ser necesario, ampliar un poco más la información de la consulta. Pero para sorpresa de todos, Julieta habló de su relación con Nacha Guevara y reveló que no comenzó de la mejor manera posible a pesar de que con el paso de él tiempo continúa admirándola y entendiendo su manera de ser. Todo comenzó cuando Hey le preguntó si le resultó difícil trabajar con Nacha, y Ortega se quedó pensando la respuesta, hecho que llamó sumamente la atención. Ante eso, quiso aclarar el porqué de su duda y confesó que su vínculo comenzó con la ficción El tiempo no para, emitida en 2006, laburamos juntas solito ahí, pero te voy a decir lo que pasa con Nacha. Acto seguido, aclaró cuáles fueron los motivos que llevaron a Guevara a comportarse de una manera estricta, y complicada con ella y con el resto del elenco. Ella es muy exigente, muy responsable, llega tres horas antes a una grabación, y nosotros y nosotras ahí éramos muy chicos. Hacíamos bardo, llegábamos tarde, y ella era brava. A sí mismo, confesó que recibieron fuertes palabras por parte de la actriz, y se mostró molesta con las barbaridades que les dijo. A pesar que, con el paso del tiempo, explicó que logró entenderla y que aún la admira como profesional, nos ha dicho de todo menos lindo y buenos actores. Igual la recontra respeto, tiene con qué. Gracias por ver el video.